Este acto se desarrollará primero en este terminal de pasajeros con la bienvenida institucional y la cláusula por parte del coche no de presidencia, mi paisano, Andrés López. Posteriormente nos desplazaremos, los aquí presentes, a la zona donde se tendrá lugar el acto. Con este acto se pone en valor la apuesta por la calidad y la eficiencia en la mejora de los servicios e infraestructura que el puerto de Huelva ofrece a las navieras, especialmente para dar servicio a la línea con Canarias e impulsando el tráfico de mercancías generales dentro de nuestra estrategia de diversificación. Pero ¿quién mejor que yo? La presidenta, que nos va a dar la bienvenida y ya nos explicará personalmente todo lo que es el proyecto que vamos a dar de salud. Muchísimas gracias, Mirad. Muy buenos días, querido consejero de Presidencia, Diálogo Social, bueno, tantísimas cosas que lleva de tu consejería. Un honor que estés aquí con nosotros. Te tengo que felicitar públicamente por tu intervención en la loja de la innovación y un conocimiento absoluto fruto del trabajo bastante por las Andalucías. Querido, por estar de desvalo, muchas gracias por estar siempre a disposición y no solo por estar a disposición aquí, que es tu término municipal, sino estar a disposición para poder generar silencio y que los proyectos salgan adelante. Eres un ejemplo de eficacia en la gestión y creo que es maravilloso que las administraciones nos intentemos para poner a Huelva en el sitio que se merece, Huelva en provincia, incluye, por supuesto, Valo. Creo que un alcalde así genera mucho empleo, mucha riqueza y mucha oportunidad. Directores generales, concejales y tenientes de alcaldes del Ayuntamiento de Valo, nuestro término municipal, presidente de Huelva por, gerente alcalde de por vida, Pedro, concejales de Huelva, Enrique Pérez, director, capitán barítimo, senador, delegado del Gobierno, empresarios, muy buenos días, bienvenidos al puerto de Huelva. Para mí es una satisfacción que estemos todos aquí para presentar un nuevo proyecto, una doble rampa rojo. Una rampa rojo que va a generar muchas oportunidades, porque en vez de haber dos barcos operando a la vez, va a poder haber cuatro barcos de grandes dimensiones operando a la vez. Además, aparte de generar más volumen de tráfico, por supuesto, no solo de mercancía, también de pasajeros, porque además va a haber rampas movibles y accesibles para que puedan los pasajeros entrar en el barco en mejores condiciones. Además, va a dar más seguridad a la operativa portuaria. Es unido a que la ampliación del muelle, que está terminando, una obra de 44 millones de euros, unido a los accesos, unido a la potencia que tiene el ferrocarril dentro del puerto de Huelva. Otra cosa es que ya sale del puerto de Huelva, pero que en el puerto de Huelva hay buenas carreteras y buen ferrocarril. Ojalá hubiera en toda España las mismas posibilidades. Eso hace que el puerto de Huelva vaya con una bala, situándose cada vez más arriba, más en alza, porque hemos vuelto a incrementar el volumen de tráfico, un 5%, y en pasajeros nada más y nada menos que un 41-44%. Además, también hemos incrementado el volumen de negocio. Por lo cual, el puerto tiene una buena salud y yo quiero agradecer a mis compañeros, al director y a Alfonso, que están aquí, pero lo hago extensivo, a todos los compañeros del puerto de Huelva y de la comunidad portuaria, el trabajo constante. Con un objetivo clave, repercutir beneficios para que se puedan utilizar en la ciudad y en Pantulia, y mejorar la vida del volumense. Eso es de lo que se trata. Generar empleo, riqueza y oportunidades. A pesar de la pandemia, hemos pasado de 25.000 puestos de trabajo a 36.500. Eso es gracias a los empresarios y, lógicamente, a las administraciones. Cuando trabajamos unidos, llegamos más lejos y mejor. Y generamos confianza. Es de lo que se trata. Lo mismo que ha hecho Juan Juan Moreno, el presidente, y todo su equipo en Andalucía. Generar confianza. Aquí los empresarios se fían de nosotros, por eso vienen. Quiero agradecer también a Ferrovial, por supuesto, el trabajo constante que hace también por empoderar al puerto de Huelva. Así que, sin más, daros las gracias, ponernos a disposición desde el puerto de Huelva para seguir trabajando. No solamente para seguir aumentando el volumen de negocio, que por supuesto es de lo más importante, sino también para seguir poniendo en marcha proyectos importantes como de la zona de actividades logísticas. Somos un hub también de energía renovable y poco a poco estamos, yo creo, que demostrándolo. Y, por supuesto, también regenerando y restaurando todo el espacio portuario para apoyar a Huelva en el sitio que se merece. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues vamos a poner la primera piedra. Y yo quiero agradecerle al consejero de Presidencia el apoyo que siempre tiene a los puertos de Andalucía. Un apoyo constante y además a una persona a la que cuando necesitas que la Junta de Andalucía lidere con su eficacia en la gestión cualquier proyecto, siempre está a disposición. Decía antes, que en el desayuno del grupo Yolí, que hemos escuchado a Antonio, que a las seis de la mañana lo llama y yo te contesta. Y él resuelve. Pues eso es lo que necesitamos. Políticos, trabajadores eficaces en la gestión. Nada más y muchas gracias. A continuación, entra a mí. El muelle sur del puerto de Huelva se encuentra en plena expansión con el desarrollo de siete actuaciones claves para su futuro, que son la habilitación de explanada para el tráfico a RORRO, la reordenación de accesos en el muelle sur, la adecuación y desdobre de la carretera de acceso a dicha zona, la construcción de un edificio multifuncional, la creación del hub del frío, la ampliación norte del muelle sur y la creación de una nueva rampa RORRO. Con esta inversión de más de 60 millones de euros, la Autoridad Portuaria de Huelva apuesta por la diversificación de clientes, tráficos y servicios, junto con la implantación de nuevas líneas regulares. La nueva rampa RORRO será ejecutada por Ferrovial Construcción, empresa multinacional dedicada al sector de infraestructuras de transporte y movilidad, que se caracteriza por la innovación, el buen hacer y el compromiso. El proyecto ha sido desarrollado por IDON. Con la implantación de la nueva rampa RORRO, la Autoridad Portuaria de Huelva complementará la plataforma existente e impulsará las conexiones marítimas Huelva-Canarias y la implantación de nuevas navieras. Además de la construcción de esta plataforma, se ejecutarán todas las infraestructuras necesarias para la óptima operatividad de la flota prevista. El acceso a esta nueva rampa se realizará a través de una plataforma de hormigón armado con planta en L de unos 70 metros de longitud. Esta comunica la plataforma flotante con la zona en la que se llevará a cabo el límite. Por otra parte, la estructura flotante de CERO es de planta rectangular de 50 por 28 metros amarrada a dos nuevos dupes de alma, cimentados sobre tres pilotes de hormigón de 1,5 metros de diálogo. La construcción de esta plataforma se llevará a cabo en las instalaciones del nuevo astillero de Huelva. Además, al sur de la nueva plataforma flotante, se construirán ocho nuevos dupes de alma, cimentados todos estos sobrepilotes que permitirán el atraque de grandes dupes. Tras la realización de todas estas obras, se instalará una nueva pasarela para el embarque y el desembarque de pasajeros y un corredor peatonal en todo el Molle Sur. El proyecto finalizará con la adaptación de las instalaciones necesarias del almado, electricidad y control semafólico. En definitiva, la ejecución de este proyecto sopondrá un significativo crecimiento en el tráfico de carga rodada y facilitará la llegada de nuevas navieras que conectarán al puerto de Huelva con el resto de Europa y África. A continuación, tomará la palabra Caldelo, alcalde de Palo. Muchísimas gracias. Bien, buenos días. Una vez más, para mí es un placer, un honor, un orgullo poder estar aquí en este puerto de Huelva, en la zona de Palo del puerto de Huelva, para una nueva piedra, para poner una nueva piedra. Es decir, un nuevo proyecto y un nuevo proyecto muy importante para todo el puerto de Huelva, para toda la provincia de Huelva, pero en especial también, como no, para Palo de la Frontera. Siempre que se pone la primera piedra es un motivo de esperanza, de esperanza en que haya más dinamismo económico, más empleo y más posibilidad de trabajo. Y yo creo que eso va a ser aquí también en el puerto con este proyecto. Cerca de 20 millones de euros, 19 y pico. Si Pilar ha hecho ya grandes cosas por el puerto de Huelva al cimentar una amplia proyección de carga a futuro, con esto estamos dando pie a que continúe de una manera espectacular el que pueda venir grandes cosas. En el día de ayer tuve la oportunidad de tener dos visitas en el Ayuntamiento de Palo. Una que venía a exponernos un gran proyecto para radicarse también en el foro industrial de Palo de la Frontera. Y otro proyecto que ya era con una perspectiva de futuro, pero que todavía no estaba cimentado. Quiero decir con esto que el puerto es hoy en día la mayor fábrica de las que tenemos en el polígono industrial Nuevo Puerto, la mayor fábrica, la mayor empresa que está generando puestos de trabajo y está generando dinamismo económico en la provincia. La mayor fábrica de todo este polo industrial de la provincia. Por lo tanto, querida Pilar, yo te agradezco el empuje y el dinamismo que le está poniendo a tu gestión. Y le agradezco también que tenga en cuenta, por Palos, por Huelva Capital y por toda la provincia, en definitiva, la gran labor y el entusiasmo que tú le estás poniendo a todos los proyectos y atraer a todos los proyectos. Y también le agradezco que, aunque nos hayamos peleado, cuando vienen proyectos, que esa pelea sea en favor de que se pueda instalar y pueda haber mayores inversiones en el puerto de Huelva. Lo importante no es el camino, lo importante es el resultado final. Y el resultado final es ampliamente positivo el que ha hecho el puerto de Huelva. Es una pena que, cuando seas alcaldesa, vaya a tener que dejar el puerto. Pero yo creo que no sacrificaremos en favor de Huelva Capital. Que haga lo mismo en Huelva Capital de lo que has hecho en el puerto de Huelva. Será también una satisfacción para todos los onubenses. Así que muchas gracias, querido Antonio. Como responsable de toda la autoridad portuaria, tienes que saber que nuestro municipio está encantado con lo que se está llevando a cabo aquí en este puerto. Está súper encantado. No solamente porque genera muchos puestos de trabajo, sino porque también genera ingresos en el Ayuntamiento de Palo de la Frontera, que nos permite, lógicamente, trabajar y hacer cosas en nuestro municipio. Espero que podamos seguir colaborando y el Ayuntamiento de Palo va a estar con los brazos abiertos para todo aquello que necesite tanto la Administración de la Junta de Andalucía como, en este caso, la Administración que está liderando Pilar Purgá, que es el puerto. Así que muchas gracias y mucho ánimo. Muchísimas gracias, alcalde de Palos. A continuación, clausura el acto del consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Muchísimas gracias. A dos minutos de decir buenas tardes. Es un placer acompañaros. Gracias por la invitación. Ha tenido…, no ha sido un lazo, Carmelo, ha tenido una visión, una visión de una gran alcaldesa que va a ser Pilar con una gran alcaldesa que fue Pilar Pulgar. Y esa es la traslación que ha tenido Carmelo señalando ya el camino de Pilar. Pero para mí me impacta cada vez que vengo al puerto, Pilar, de verdad, cuánta transformación, cuánto cambio, cuánta evolución para bien de Huelva, de los onuenses, de Palos, de los vecinos de esta maravillosa ciudad, alcalde, que evoluciona tan bien como nadie. No en vano creo que debe de ser el alcalde que más responsabilidad al frente de una alcaldía tiene de toda España. Y eso es señal del gran trabajo que hace, excepcional trabajo, excepcional compromiso, excepcional evolución de tu gente y excepcional gestión económica de un ayuntamiento. Creo que es de los ayuntamientos más saneados que habrá en el mundo. Y, desde luego, tú lo gestionas de manera más que eficaz. Es que creo que si llego a decir Andalucía, me quedo corto por la gestión que tú haces, querido alcalde. Solo que estaba yo pensando que me he enterado que eres funcionario de la Junta y digo, para los vecinos de Palos está muy bien, pero para la Junta vendría también muy bien. Así que no sabía que era funcionario de la Junta. Pero, en todo caso, y con independencia de esta introducción de cariño, hoy estamos en el acto de colocación de la primera piedra de la rampa rorro del muelle sur del puerto de Huelva. La verdad, recientemente estuve en otra actuación que desarrolló el puerto también con el ayuntamiento de Palos. Este centro, si no me equivoco, lo inauguró el presidente de la Junta de Andalucía. Cuando uno entra aquí ve modernidad. Parece que estaba en uno de los aeropuertos internacionales y estamos, evidentemente, transformando, se está transformando Huelva. Acabamos de venir de un centro logístico que es innovación pura, modernidad y todo eso en el puerto de Huelva. La verdad es que esta ocasión no quería perdérmela, porque esta rampa rorro va a permitir operar a cuatro buques de manera simultánea, provocando una revolución en el puerto muy importante en cuanto a su actividad. Y es otra elevación más en un puerto que está en el segundo lugar de volumen de tráfico de los andaluces. Un volumen de negocio, como decía hace un rato en el foro Yolí, que haya alcanzado los 44,1 millones de euros en el 2022, con 32,1 millones de toneladas, un 5% más de crecimiento y que sitúa al puerto de Huelva en niveles de prepandemia en cuanto a su actividad. Eso no lo puede decir todo el mundo y, por tanto, felicidades por la gestión. Y la verdad que esta inversión de 19 millones de euros, que aprovecho para saludar a los responsables de ferrovial, así como a todos los técnicos del puerto, porque este motor tiene… Existe un motor que funciona y lidera el proyecto, pero luego existe un equipo, una maquinaria de ese motor, que desarrolla todo y que, evidentemente, los técnicos, empezando por su director, les queremos felicitar también por la labor. En 16 meses va a haber una infraestructura que se va a convertir en realidad para nuevas obras de atraque y amarre al sur de la nueva plataforma, ni un equipamiento de embarque y desembarque con una pasarela móvil, como hemos visto en un magnífico vídeo. La verdad es que se da respuesta, así, al crecimiento que está experimentando toda la carga rodada de la mercancía general con destino Huelva-Canaria y también para conectar el puerto de Huelva con mercados emergentes tanto del norte de Europa como del sur, tanto con África. Y eso ofrece muchas otras posibilidades. La verdad es que tengo que reconocerlo y, en el ámbito de mi consejería, donde trabajamos en un grupo de coordinación de los puertos andaluces, todo esto que hacéis es importantísimo, porque esto es motor económico de Andalucía. Es desarrollo seguro, pero también –y quiero ponerlo en valores– empleo. Toda esta actividad es empleo. Fíjense que el último estudio realizado definía el puerto de Huelva con la generación…, lo unía al puerto de Huelva con la generación de 36.589 puestos de trabajo, 3.575 directos, 17.174 indirectos y 15.840 inducidos. No lo digo yo, es el último estudio que se hizo, representando –para que veamos la magnitud de lo que significa el puerto– el 19,4 % del empleo total de la provincia de Huelva. Por tanto, todo lo que se impulse este puerto, todo lo que se desarrolle en este puerto, todo lo que se modernice en este puerto y todo un campo de oportunidades nuevas que se abra este puerto, significa también repercusión social para la ciudad, para la provincia, especialmente en oportunidad de empleo. Por lo tanto, felicidades por este proyecto. La estrategia de crecimiento y diversificación que está llevando el puerto de Huelva, sin duda alguna, lo está convirtiendo en uno de los nodos logísticos más importantes del suroeste europeo y español, evidentemente. Los puertos tenéis que seguir creciendo y, desde el Gobierno andaluz, lo que mostramos es lealtad y compromiso para favorecer todas estas inversiones y respaldarlas. Estáis demostrando que se puede transformar desde un puerto ni más ni menos que una ciudad, como lo has hecho con Huelva, a la frente del puerto. Y sois los puertos una fuerza tractora en términos económicos y, en un momento donde nos encaminamos a una situación crítica desde el punto de vista económica y social, pues yo quiero decir que es muy importante lo que representáis en actividad económica los puertos. Sois vitales, en definitiva, para la economía. Pero, claro, venir a este puerto es saber que hay una cantidad importantísima de desarrollo ya en marcha y de futuros desarrollos todavía por hacer. La verdad es que yo creo que la agenda del puerto de Huelva es la más potente de España, teniendo en cuenta todo el buen trabajo que se ha hecho durante estos años. Por eso, hablamos del edificio de la estación marítima Muelle Sur, que evidentemente ya fue inaugurada. Hablamos de la ampliación del norte, la ampliación norte del Muelle Sur. Hablamos del acceso único al puerto exterior. Hablamos del hub del frío en el Muelle Sur, esos frigoríficos portuarios del Sur. Y, bueno, pues no cabe duda que también estamos ante un momento histórico con el proyecto de remodelación del Muelle de Levante, que finalizará en el periodo 25-27 y que alcanza los 100 millones de euros de inversión público-privada. Como también podemos hablar de la apertura del puerto a la ciudad, con la remodelación integral del borde de la ría, la recuperación de todo el frente portuario, la remodelación de señas de identidad, como el Monumento a Colón y su entorno, el Muelle de Tarsis o la Fuente de las Naciones. En definitiva, creo que hay tal cantidad de proyectos que nunca he visto aprovechar el tiempo para los vecinos, para una ciudad tanto como la etapa que ha tenido Pilar al frente del puerto de Huelva. En definitiva, y termino, ahí están los números, una inversión del 22 de 62 millones y una inversión prevista en el 23 de 65 millones de euros. En definitiva, el Gobierno de Andaluz quiere una Huelva fuerte, porque eso al final fortalece y hace más fuerte a Andalucía y a España. Pero Huelva tiene mucho que decir y merece que siempre se le dé la oportunidad de desplegar todo ese riquísimo potencial que tiene. Les aseguro que esta provincia es una prioridad, desde luego, para el Gobierno de Juan Moreno. Y proyectos como esta Rampa Rorro que hoy iniciamos son un claro ejemplo de cómo es hacer bien las cosas por esta provincia. Enhorabuena, querida presidenta de la Autoridad Portuaria. Enhorabuena, querido alcalde. Enhorabuena a todos los onubenses. Pasamos y procedemos a desarrollar la actuación prevista, pero reciban un cordial saludo todos en una mañana un tanto fría, que todavía no nos hemos calentado desde que arrancamos. Así que, vamos a proceder a ello y felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias. 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 Gracias.